Hola amigos, ¿cómo están? Soy Héctor Hernández y adivinen que hoy no vamos a hablar de fútbol, hoy vamos a hablar de salud, vamos a hablar de ahorro y vamos a hablar de salvar al planeta. Y para eso estoy con Rebeca Chong, una experta que nos va a platicar qué es níquel y cómo le vamos a hacer para construir nosotros y para salvar nuestra salud y la de nuestra familia. Muy bien Rebeca, ahora estamos con el filtro de agua. Platícanos. Te voy a platicar, este sistema de agua se llama Waterfall, como ves tiene un diseño súper amigable que queda con cualquier cocina, cabe abajo de cualquier gabinete, entonces lo puedes acomodar súper fácil. Y la otra es que también es súper sencillo de usar. A ver cómo funciona. Tal cual, saco el agua de la llave de mi cocina, espero que llene la jarrita con lo que está usando y así lo vacío. Así, de la llave como viene, tal cual. Tal cual. Ahora lo que hace es, lo voy a voltear para que veas. Perfecto. Este es el cartucho, aquí adentro... Explícanos qué hay de esas piedritas que son. El primer filtro por donde pasa el agua es una esponja, una microesponja que retiene, digamos, que toda la basura grande del agua... Una microesponja que retiene la basura grande del agua que acabamos de poner. Exactamente. Muy bien. Y luego de ahí pasa por el cartucho. El cartucho tiene varias etapas. Ajá. Las más importantes son carbón activado, carbón activado, que le quita cloro, le quita metales pesados, carbón activado con plata que mata todas las bacterias. Ajá. Este, y viene otra etapa que es... Bueno, no sé si alcanzan a ver. A ver, voy a hacer un acercamiento para ver ahí las piedras que tenemos. Exactamente. Y en el cartucho también hay unas que son las que agregan minerales al agua. Ok. También, o sea, es una parte que agregan minerales, le agrega calcio, magnesio y, este... Y aparte tiene otra etapa con ORP. Ajá. Este es el valor que tiene. Ok. Ese antioxidante el agua. Ok. Gracias a eso el agua es antioxidante. Y eso es el gran valor para nuestra salud. Por supuesto. ¿Por qué? Porque al tener antioxidantes, uno, evitamos la oxidación de las células. Dos, combatimos radicales libres. Y tres, retrasamos envejecimiento. Ah, mira, eso es buenísimo, sí. Sí, la verdad es que sí. Entonces, ese es uno de los beneficios de salud más importantes. Ok. Y luego los otros, como ven aquí, todos los sistemas de agua Niken traen dos tipos de piedras. Vamos a ver las piedras. Unas son como rojizas. Exacto. Y otras son grises. Exactamente. Las rojizas son piedras impregnadas con plata. ¿Qué es lo que hacen? Entonces, su función básicamente es de bactericidas también. Ajá. Mantienen cristalina el agua de aquí. Muy bien. Y oxigenan también el agua. Entonces, ya no tenemos un agua muerta, tenemos agua viva. Ok. Agua de manantial, tal cual en tu casa. Ajá. Y lo que hacen las grises es adherirle minerales. Ok. Entonces, estamos tomando un agua viva, nutritiva y antioxidante. Entonces, en resumen, unas piedras la mantienen viva y la otra piedra le da minerales. Exactamente. Y eso es lo que hace que nuestra salud esté en buen estado. Exactamente. Entonces, ya tenemos aquí un agua alcalina, mineral, sin bacterias, totalmente pura. Ajá. Y el otro, que es también para mí lo más importante que tienen los sistemas de agua níquel, es su llave magnética. Una llave magnética. Aquí adentro hay un imán que lo que hace es ordenar la molécula del agua. Ok. Entonces, a la hora de ordenar la molécula, nosotros facilitamos el proceso de hidratación al cuerpo y la hidratación es a nivel celular. Sí. Entonces, obviamente el cuerpo circula mejor, tenemos un mejor aparato digestivo, un sistema digestivo en funcionamiento. Ok. Este, adecuado y el agua es súper ligera. Muy bien. Entonces, cuando está acomodada, nunca se siente pesada. ¿En cuánto tiempo es el tiempo, el Deadland, en lo que uno puede tomar? En cuanto ya está aquí abajo y lo puedes sacar, tú ya lo puedes tomar. ¿Cuántas veces al día se tiene que llenar? Eso depende del consumo de cada familia. Ajá, exactamente. Nosotros aquí, yo la uso para todo, la uso para cocinar, la uso para mis perros, la uso para las plantas. Ajá. Entonces, consumo en promedio 10 litros al día. Ok. Y lo lleno yo dos veces. Muy bien. Pues está maravilloso. Y ahora, dinos, por favor, esta maravilla, esta gran opción para nuestra salud y de nuestras familias, ¿cuánto cuesta? Este, que es el Waterfall, cuesta 8,780. 8,780. Y los repuestos se cambian cada año. Ok. Es súper importante darle mantenimiento cada año para que nosotros tengamos constantemente nuestra agua de manantial. Ok. Y los cartuchos costan 1,296. Ok. Y tenemos una versión que es un poco más económica. Así es. Este se llama Peak Water. Ajá. Es más sencillo. La única diferencia, bueno, la diferencia más evidente es el diseño. ¿El diseño? La otra es que hace igual el agua alcalina, oxigenada, agua viva, agua manantial, agua estructurada. Ajá. Lo único que no tiene es el ORP, que es el antioxidante rápido.